Y con esta nos vamos hasta la región de Los Llanos Saludos para la raza Ignacio Allende Durango Saludos a la familia Botello Puro Ignacio Remedio Durango Y luego nos vamos hasta Catalina Saludos ahí para Paco Hasta parece que andamos en el día de su charro De Guadalupe Victoria Primo El 12 de Diciembre Epa la raza de Francisco I. Madero y la gente de Villanón Durango Y vámonos para las fiestas de Contreras Copa Chiclón Un saludo para el compa Toño y toda la familia Magallanes Y sigue el mismo el sabor de los hermanos Padilla Y un saludo para la familia Padilla de Silao, Guanajuato Y echenle ganas Primo Y un saludo ahí para Fidel y el señor Martín Trujillo Por ahí en Denver, oiga, puro Guanajuato Y vámonos hasta el terreno masivo Saludos para toda la gente de Francisco Contreras allá en Las Vegas Y vámonos para Carolina Primo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.